Tremendo golpe para Mark Zuckerberg, no es que no tenga dinero, pero perder 7 mil millones de dólares en dos horas debe doler. Se cayeron sus empresas y con ello arrastró por la demanda de servicio, la saturación de servicio a otros gigantes tecnológicos, a otras empresas de redes sociales. Lo peor es que no se sabe todavía hasta la tarde del lunes 4 de octubre qué fue lo que pasó, quién estuvo detrás. Lo cierto es que fue un apagón de 7 horas. Hola amigas y amigos, qué gusto estar en el canal, gracias por ver estos videos. Sí, sí, Mark Zuckerberg perdiendo 7 mil, casi 7 mil millones de dólares porque se cayeron. Facebook, Instagram y WhatsApp, las tres empresas de redes sociales que maneja este personaje. Esto lo lleva al sexto sitio en la lista de multimillonarios, una caída de un 5 por ciento. Se estaba informando que son casi 7 mil millones de dólares, fueron lo peor fue en dos horas, desde las 10 de la mañana, hora de que les estoy hablando de la Ciudad de México, hasta las 5.30 de la tarde, 10.30 a 5.30, 7 horas en las que la gente no haya que hacer y muchas otras empresas que dependen de estas redes para seguir adelante en el día a día, no haya más que hacer. Las acciones de Facebook se desplomaron alrededor de 5 por ciento, lo que se suma a una caída de alrededor del 15 por ciento desde mediados de septiembre. Así estaban las cosas, fallos masivos de funcionamiento. Los problemas se registraron en los países europeos, asiáticos, latinoamericanos y en América del Norte. No se podían abrir las aplicaciones, no se podía hacer absolutamente nada, sobre todo con WhatsApp, Facebook, etc. Según Bloomberg, se trata de un problema de DNS. DNS, eso es lo que decía Bloomberg, señalaba que las interrupciones del lunes se produjeron debido a un problema en el sistema de nombres de dominio de la empresa, un componente que la gente casi no conoce, pero que es crucial en Internet, los famosos DNS. Que ellos explican es como una guía telefónica para Internet, es la herramienta que convierte un dominio web como Facebook.com en el protocolo de Internet real o la dirección IP donde reside el sitio. Entonces, pues ahí está este problema con los registros de DNS, provocó interrupciones. También algunas aplicaciones internas, el propio sistema de correo electrónico de la empresa. Los empleados del campus en Menlo Park, California, no pudieron acceder a las oficinas y a las salas de conferencia porque las tarjetas de seguridad que tenían no funcionaban, incluso ni siquiera el dominio Facebook.com estaba disponible. Lo cierto es que no se sabe todavía, hasta la tarde como les digo. Si bien ha fallado el DNS de Facebook, la compañía no ha comentado por qué las rutas de BGP se retiraron temprano el 4 de octubre. Son sus puertas de entrada. Entonces, pues ahí está, ahí está la situación con Facebook y los 7 mil millones de dólares que pierde Mark Zuckerberg por caerse. Lo cierto es que hubo también una masiva filtración en la historia de Facebook. Los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios estuvieron a la venta este 4 de octubre. Pues ahí estaban todo, todo, absolutamente los datos de las personas. Esto arrastró desde luego a muchas empresas, sobre todo Telegram, Signal, porque inmediatamente vieron una subida impresionante de los usuarios que buscaban la manera de comunicarse. También el WeChat y otras más aplicaciones, pues tenía una demanda excesiva. El gran ganador de la jornada es sin duda alguna Telegram. Ha ganado 50 millones de nuevos usuarios en unas pocas horas debido a la caída, sobre todo de el WhatsApp. El WhatsApp es lo que decía Yuri Kishikin, jefe del servicio de análisis estadístico de la plataforma. Este funcionario de Telegram decía que estimamos que más de 50 millones de nuevos usuarios se han registrado en Telegram durante las últimas horas. Así es que bueno, pues imagínense ustedes Facebook con 3 mil millones de usuarios no estaba disponible, así que ellos fueron los grandes ganadores. Llama la atención también que hay otras empresas como AT&T y Verizon señalando que tenían fallas de funcionamiento. Esta AT&T sobre todo tuvo fallas en varios países, en varias zonas donde se opera. En fin, hay la situación. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, bien a bien no se sabe. Lo que es cierto es que dentro de toda esta discusión, Edward Snowden, el analista que está perseguido por los aparatos de inteligencia, por el establishment estadounidense, llamaba a una reflexión. Decía que bueno, lo que ha ocurrido con este apagón simultáneo de WhatsApp, de Facebook y de Instagram parece un ejemplo fácilmente comprensible y popular de por qué dividir cierto monopolio. El de Mark Zuckerberg podría no ser una mala idea. Así es que pues él estaba diciendo Facebook e Instagram se desconectan misteriosamente y durante un magnífico día el mundo se convierte en un lugar más saludable. La caída simultánea de Facebook, WhatsApp e Instagram parece un ejemplo fácilmente comprensible y popular de por qué dividir cierto monopolio en al menos tres partes podría no ser una mala idea. Fue lo que publicaba él y señalaba que alguien debería comentarle a la congresista Elizabeth Warren esta situación que Warren encabeza una campaña precisamente en contra de los monopolios y por la división de estos gigantes tecnológicos de los gigantes de redes sociales. Desde luego que a pues ya 5.30 de la tarde del 4 de octubre ha empezado a restablecerse tanto el acceso a Facebook como a WhatsApp, al Instagram. En fin, en Facebook lo que ha dicho, la compañía ha ofrecido una disculpa, ha ofrecido una disculpa en sus cuentas de redes sociales, más bien los ha ofrecido en su cuenta de Twitter. Twitter fue Twitter, Twitter fue una de las compañías de las redes, de las plataformas de redes sociales que no se vinieron abajo, aunque hoy rompió el récord histórico de usuarios conectados al mismo tiempo. Decía Facebook, somos conscientes de que alguna, esto lo dijo a las 11.22 de la mañana, somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo bastante posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. La realidad es cosas que no sabían absolutamente nada de qué estaba pasando. Finalmente a las 5.30, a la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros, lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios. Y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por sostenernos, por soportarnos, es lo que decían por Facebook en este, en este, disculpa en Twitter. Vaya ironía, pero fue, perdón, ahí lo único, lo único que pudieron hacer ellos en esta situación. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias.